Las damas del Pico de las Viudas ¿Está casado? Es el marido de mi hermana Oh, que Dios la perdone El señor Clancy solo estaba admirando mis rosas ¿Cómo podría no hacerlo? Todas esperan algún sabroso escándalo Soy muy buena investigadora, ¿lo sabían? No se trata de nada de mal gusto La nueva dueña de la casa de la señora Melody es desgraciadamente una vida Desgraciadamente Ahora están a punto de vivir algo con lo que no habían contado ¿Y qué le hizo decidirse a honrarnos a nosotras, señora Brum? Me fui de Antibes por culpa de... de los hombres Un comportamiento desvergonzado Es habitual proporcionar una muestra de la mercancía que se ofrece Todo forma parte de lo que está tramando ¡Ese es mi coche! ¡Páralo! Una rivalidad peligrosa Soy nueva aquí No conozco a esa mujer, nunca le he hecho ningún daño ¿Acaso no ve que ella está detrás de todo eso? Y aún así me odia ¿Por qué? Y quizá incluso un asesinato Es cierto La Santa Hermana intenta decir que... Dice que va a desmayarse ¡Ah! ¡Bia Farrow! Joan Plowright y Natasha Richardson Son las rencorosas y deliciosas viudas ¿Y la simpatía de los irlandeses? Del pico de las viudas Son las rencorosas y deliciosas 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 viudas